Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol Cordial, bienvenida en este día jueves 11 de septiembre. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, en las selvas y montañas del país, y por supuesto a los desempleados, a los pensionados, a los enfermos, amas de casa, taxistas, mototaxistas, bicitaxistas, camioneros, gente en talleres, gentes en bancos, en laboratorios, centros de reclusión. A todos gracias por acompañarnos. Don Rafael, ¿cómo le va? ¿Qué tal Hernán? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso. Aquí listo Hernán para entregar la información deportiva. Me estaba dando la instrucción el operador por el interno, y no lo alcancé a copiar. Pero mire, para iniciar los correos, don Rafa, desde Barranca Bermeja, Osorio disculpa todos los malos resultados en las lesiones, pero es que el equipo no rinde ni colectivo ni individual. Sí, señor. Y hay otro oyente, Rafael, que dice que a Lilo y a Osorio les vino mal el Mundial, porque como entraron en contacto con tantos periodistas, incluyéndonos nosotros, que los tipos se confundieron. Ya. No creo que haya sido. Pero mire, hay dos detalles, aprovechemos para hablar de lo de anoche que lo vi, hay dos detalles. Es increíble la fragilidad defensiva de Nacional. Y no podemos caer en la tentación de que los paraguayos tuvieran un juego aéreo, no. No, los dos goles que hicieron los paraguayos, usted notó, fueron por la zona central. Si es que el primer gol se chocan dos defensas, uno de ellos es, Enríquez creo que era, el otro era Peralta, le dejan la pelota servida al paraguayo. Y en el segundo un rebote dentro del área, lo toma y lo cruzan. De manera que en ese aspecto, la defensa de Nacional, fatal. Y le tengo que decir a Osorio, Osorio, dejá a Bocanegra de lateral, no lo pongas de central. Porque Bocanegra algún día será defensa central. Pero por lo pronto Rafael, tiene que rendir más en lo que él sabe, en el puesto que él tiene. Yo diría, Hernán, que es que el desorden de Nacional, no solamente fue en el partido de anoche, es que Nacional no viene jugando bien. El único partido, o el último partido bueno que hizo Nacional, fue el famoso 5-0 frente a Millonarios. Pero de resto, siempre se han escuchado esas críticas a Nacional. Además, Hernán, porque es un equipo totalmente desordenado. Ayer, con una formación un poco extraña para mucha gente, y el equipo pierde con un general Díaz que hizo bien las cosas, pero que no está a la altura del Atlético Nacional. Mire, pero para ser justos, Nacional ganó aquí en Bogotá, creo que fue en techo, que le ganó a la equidad, se acuerda que lo goleó 4-0, me parece. Después fue y le gana el Cali en Cali por la Copa Postobono, Copa Colombia, que le ganó 2-1. Entonces, en esos resultados, dice uno, bueno, más o menos, pero... Está desordenado. Yo no sé qué le pasa a los jugadores. Le ganaron mucho en títulos y en plata, y de pronto ahora están como que no saben qué hacer. Ahora, le tiraron centros a Ángel como 2 o 3, más o menos, porque se suponía que Ángel, que es buen cabeceador, y por ahí conectó 1-2. El único jugador que yo rescato de anoche fue Sebastián Pérez. Sí. El único jugador que anoche estuvo bien concentrado. Y Cardona ha perdido, ahora no tuvo suerte porque en el penalti que él lanza, el arquero se fue para el otro lado y la bola pegó en el poste. O sea que ahí, pues, no hay que aclarar nada. Pero, muy mal Nacional, ¿oyó? Sí, claro. Además, Hernán, por una razón... Es lindo que ya, que es muy duro. A propósito de Nacional, está jugando como el Real Madrid, sin profundidad. Si la defensa es un desastre. Bueno, pero veanlo, compara con el Real Madrid. Sí, sí. No, no, le iba a decir que si alguna característica tuvo Nacional... Lo oigo, lo oigo. ¿Me oye? ¿Qué me decía don Rafa? No, no, que si alguna característica ha tenido Nacional, ha sido la tenencia de la pelota. Y este equipo ya no tiene la pelota, este equipo no está haciendo dos, tres pases seguidos. Y perder con ese equipo de General Díaz, mire... Sí, señor, perfectamente. Ayer me encontré un par de datos interesantísimos. Lo que vale la nómina de ese equipo y la historia de ese técnico. Ese técnico del equipo de General Díaz era el quinesiólogo del cuadro y poco a poco llegó a ser el técnico del equipo. Sí, me encontré un par de datos interesantísimos. Lo que vale la nómina de ese equipo y la historia de ese técnico del equipo de General Díaz era el quinesiólogo del cuadro y poco a poco llegó a ser el técnico del equipo. No se extrañe, en el Mundial del 50, Juan López, o Juancito como lo decían, era un kinesiólogo de Uruguay, y en las peloteras que hubo por el técnico, que Peñarol, que Nacional, Juan López fue el hombre que fungió como técnico de Uruguay, que ganó el Mundial, ¿cómo le parece? Sí, son dos casos curiosos, ¿no? Y no hablemos ni siquiera de lo que vale la nómina. Un mensaje, si es tan amable. El pulso del fútbol. Siempre en Caracol. Vamos. Bueno, bueno, listo voy. Sí, Hernán, estamos al aire en este momento ya. Aquí me dice don Jonathan Rodríguez, estoy de acuerdo, me dice que tiene malísima la señal, que... Bueno, por eso que escucho al fondo y no dejan terminar hablar a Villegas, teníamos un problema técnico, ya lo hemos superado. Sí. Sigamos avanzando. También no hay a Marta Lucía Galvin, me dice, se va la señal. Bueno, ya espero que esté solucionado el cierto. Sí. Hombre, pregunta Wilfredo Llanos, Rafael, que si usted sabe algo, que claro, vaya a ser el próximo comprador de derechos del fútbol colombiano. No tengo ese tipo de... ¿Sabe algo? No, no tengo ese tipo de información, Hernán. Yo sé que hay algún interés, pero no tengo ningún tipo de información concreta. No tengo ese tipo de información, Hernán. Yo sé que hay algún interés, pero no tengo ningún tipo de información concreta. Bueno, muy bien. En todo caso, siguen aquí. Ya don Rafael está en buena condición, audible. Bueno, entonces le voy avanzando. Desde Barranca Bermeja. Ah, bueno, ya habíamos hablado del caso de Osorio. Pero en el caso de Osorio también hay que recordar, Rafael, que defensor de Montevideo le ganó a Nacional 2-0 en Medellín y después lo eliminó. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora? No, es cuestión de tiempo, porque yo creo que Osorio ha demostrado que es un técnico capaz, que tiene la mejor nómina del país, que no está atravesando por un buen momento, sobre todo que hay bajo nivel en muchos de los jugadores del Atlético Nacional, pero yo diría que tampoco es para desesperarse. Es preocupante, sí. El primer preocupado es Osorio. Anoche lo dijo, presentó disculpas ante la prisión, pero yo creo que con lo que ha hecho Osorio, con el crédito que tiene Osorio, es para esperar y para aguantar un poco. Sí, porque mire que del partido, ya el equipo paraguayo marcó dos goles visitantes. Hay que tenerlos en cuenta. Y el partido de regreso va a ser bravísimo para Nacional. Pero bueno, como usted dice, tienen que tirar la casa por la ventana para poder subsistir en la Copa Suramericana. Bueno, tiene correo don Rafael. Nelson Lozano Ayuela. Buenas tardes. A propósito del dopaje del jugador de la América, John Steven Rivera, a quien acaban de sancionar por dos años, ¿la de mayor está haciendo los mismos controles en la primera división? Sí. Claro. Es decir, es que lo tendría que hacer para los dos torneos y lo está haciendo para los dos torneos. Pero le estuve preguntando a José Alberto Ortiz sobre el tema de este muchacho. Y me dice que en el América se ha manifestado, y creo que lo van a argumentar con documentos médicos, que ese muchacho estaba tomando unos suplementos alimenticios hace ya algún tiempo, y parece que en los suplementos alimenticios estaba lo que le apareció en la prueba control al doping. Dos años le han metido a ese muchacho. Pero mire, Rafael, en eso hay que recordarle a los equipos lo siguiente. Cualquier medicamento o alimentación suplementaria debe ser notificada por el médico del club. Deben dar esa información precisamente para no tener que decir, como dice el América ahora, no. Es que estaba tomando suplemento alimenticio y es probable, si el médico tiene ese documento y lo envía, pues hombre, es una manera de proteger al jugador, ¿no? Sí. Bueno, claro, claro. Don Rafa, señor. No, no, y le iba a decir que es una de las sanciones más fuertes que hemos tenido en el fútbol colombiano dos años, pues para ese muchacho. Hace algunos años, algunos meses, hace un año creo, Pimentel se quejaba o preguntaba sobre el control al doping. Entonces, se le explicó en ese momento que el control al doping sí se estaba haciendo. Y yo creo que, pues como dice el oyente, como aparece en el correo, debe estar haciéndose en las dos categorías. Claro, y ya hay otro jugador de la América también sancionado por control, pues por resultado positivo. Sí. Sí, no es el único este muchacho. Hombre, sigue los correos con el caso de Osorio. Aquí escribe David Gallego desde UGA, lo mismo. Y escribe el señor Marvil Benítez. El propio Osorio no comprende cuando la prensa le habla de la supernómina. No es por la cantidad de jugadores que tiene, que es supernómina, por lo que están jugando. Cardona, Cárdenas, Bocanegra, por nombres algunos, y la nómina vale mucho, pero no juegan. Es que una cosa es tener nombre, como lo que era, iba a usar la palabra cartel, la refiero. No, una cosa es tener nombre, categoría que se le reconoce, y otra es perderse como se perdieron a la mayoría de los jugadores, ¿no? Sí, es que hay jugadores que andan en un mal momento. Que uno ve, por ejemplo, Farid Díaz, que está jugando supremamente mal. En la parte de atrás, lo de Alexis Enrique no funcionó. Lo de Pachonagra jugando como lateral sobre el sector derecho, o saliendo por el sector derecho tampoco. Además, el volumen de fútbol de la mitad es increíble que Sherman Cárdenas y Edwin Cardona no puedan hacer un buen volumen de fútbol para Nacional, y arriba al equipo le falta mucha profundidad. Bueno, Wilkin Cano, cambiando de tema, me dice, ¿qué hay de la vida de Román Torres? Pues le quiero contar que el panameño Román Torres marcó gol en la victoria frente a Nicaragua, el otro gol lo hizo Blas Pérez, y sigue en la selección de Panamá. Pero me pregunta Rafa, por una sanción al jugador del Once Caldas, no sé a quién se refiere y cuál sanción esperaba él, ¿será por lo de Johan Arango? Pues no creo, no, yo no sé. Lo voy a buscar, le quería complementar lo de Hernando, lo de este muchacho Román Torres. Román Torres marca el gol, uno de los goles de los dos, de la selección panameña para ganarle a Nicaragua, pero no les alcanzó para llegar a la final de la Copa Centroamericana de Fútbol. Con ese gol han clasificado para la Copa de Oro de la CONCACAF, este equipo que está manejando el bolillo Hernandarío Gómez. Aquí Santiago, me cuento una historia que dice que la lesión más brava que él sabe que ha ocurrido, le pasó a Gotardi en el año 83, que estaba en el hotel descansando, destapó una cajita o un frasquito, no frasquito no, una lata de maní salado. Botó la tapa y no se dio cuenta dónde cayó, después la pisó y bueno, se cortó y no sé si se lesionó. Pero yo le digo que no es el único, el caso más increíble le pasó, usted se acuerda a aquel arquero español Cañizares. Claro, Santiago. Estaba en el vestuario, el hombre muy coqueto, se fue a poner loción antes de salir, se le cayó el frasco y le cayó en el dedo grande del pie, no sé si izquierdo tal vez, y le cortó una especie de tendón. Pues Cañizares, y creo que fue en el mundial, Cañizares no jugó, suplente quedó. Se quedó por fuera. Esto lo manda Ricardo Flores. A propósito, Ricardo Lunari llegó ayer, ¿no? Un tremendo recibimiento le hicieron las barras de millonarios a Ricardo Lunari, hoy ya se presentó en el equipo. Dice Ricardo Flores que con Ricardo Lunari y Gustavo Costas en la línea de los equipos capitalinos, se vuelve a la hegemonía gaucha, por lo menos a los bancos técnicos, ya que a diferencia de aquel entonces, pocos son los jugadores del sur del continente. Pero dice él, este es el dato que me pareció interesante, que luego de 37 años vuelven dos técnicos argentinos a dirigir el clásico en Bogotá. El último fue el 18 de diciembre del 77 con victoria, dos por uno para millonarios. En el banco de millonarios estaba Rubén Solé, y en el banco de Independiente Santa Fe estaba Miguel Ángel Basílico. Después de perder el clásico, salió Rubén Solé de millonarios. Y era que Solé no era entrenador, Solé era un preparador físico, muy bueno, y le tocó encargarse. Pero hay que recordar que en la historia del clásico, por ejemplo, tuvimos clásicos con técnicos uruguayos, Mujica en millonarios y Juan Facio en Santa Fe. Tuvimos, ¿se acuerda que hace poco nos recordaron los técnicos extranjeros Draskovic, y cómo se llamaba el otro? Cosanov, Cosanovich, Cosanovich, que después se fue al Junior. Que vive en Barranquilla, vive en Barranquilla y siempre escucha este programa. Ah, un saludo para Cosanovich. Sí, sí. Mire, fueron los últimos técnicos extranjeros dirigiendo a Viralía de Santa Fe, y ahora, como usted lo dice, bueno, estaba Lillo y Costa, pero ahora le toca a Lunari y a dos argentinos. A dos argentinos, y mirando un poquito la historia, y eso fue por ahí, él dice que en el año 77 fue ese último partido. Pero hay que recordar que en el año 76, el técnico de Millonarios era Humberto Tucho Ortiz, porque lo dejó el médico Ochoa. Luego salió el Tucho, llegó Solé, y después llegó el Vasco Uruguay a Millonarios. Y en Santa Fe, el técnico del 75, había sido Pancho Armazábal, luego llegó Basílico del 76 al 78, y después Lillón el Montoya. Y ahora que lo mencionó usted, Urriolabit ya dirigió tanto a Millonarios como a Santa Fe. Bueno, dejemos las viejeras como dice Yepes. Hombre, hablando de Yepes, ¿sí será cierto que San Lorenzo Almagro estés pendiente de que firme y nada más? Bueno, ayer tuve la oportunidad de observar a un periódico, no, un programa de estos que pasan por cable, hablando de la situación de Yepes. Y, no sé, yo veo dividida esa opinión. Parece que la gente de San Lorenzo sí está esperando que llegue Yepes. Parece que el señor Tinelli es el que va a responder por la parte económica. Pero no hay como mucho criterio o mucha unidad de pensamiento en que Yepes llegue al equipo de San Lorenzo. Y lo primero que le sacan y le enrostren es que es un jugador de 38 años, así haya jugado un buen mundial, lleva dos meses parado, dicen, en Argentina. Y hay gente que está de acuerdo y que no está de acuerdo. Es decir, la opinión está dividida. Pero yo le tengo una que también le van a sacar en cara. Mira, vas a hacer lo mismo de Carlos Valdés, que te fuiste y nos dejaste tirado, teniendo la razón Valdés, porque a Valdés no le habían pagado. Sí, sí. Pero, Bauza dijo, hombre, pero es que estábamos en las finales de la Copa Libertadores, que esto y que lo otro. Valdés dejó mala imagen, repito, teniendo la razón Valdés, porque le debían un billete. Pero bueno, vamos a ver en qué termina. Aquí escribe Filiberto Mesa, y me dice, hombre, para mí René, debe ser Higuita, es el mejor arquero de la historia, porque a taja penal, se sacaba medio equipo, solo medía 1.75. Sí, yo creo que Higuita marcó también una época, ¿no? No, indudablemente. Pero esa discusión de cuál fue el más grande arquero que hubo en Colombia es bastante amplia, ¿no? Ah, aquí me aclararon. Rafa, perdón, el señor no me explicó de qué se trataba. Dice, no me se puede expresar, dice Wilkin Cañón, lo que hizo Román Torres un escupitajo a Eduard Jiménez, que si lo van a sancionar, pues yo me imagino que si en el informe está, el video por lo menos lo mostrarán. Tienen que sancionarlo, ¿no? Yo pensé que era otro jugador. Y él plantea que haya una diferencia de criterio, o por lo menos que haya una unidad de criterio en el momento de las sanciones. Aquí nos hacen una aclaración, Rafa, que la mencionó usted ayer, o la mencionamos. El 11 Caldas del 94 el técnico no era Víctor Luna, era el Pisis Restrepo. ¿Se acuerda que dio usted la formación? Sí, sí, claro, que de una fotografía que nos mandaron precisamente, la mandó el señor Álvaro Castaño, y yo decía que no había mandado el nombre del técnico. Me puse a averiguarlo, y puede haber un error allí en cuanto al año. Hombre, es como otro oyente, yo di el dato de que el máximo goleador de Brasil es Pelé, 95 goles. Me reafirmo porque el señor me mandó una nota diciendo que eran 77. No, está en la historia, está certificado, el hombre hizo 95. Lo que no tengo discriminado en el caso de los goles de Pelé, con la selección, si los hizo todos en partidos oficiales, amistosos, no sé, pero 95 tiene el hombre, ¿no? Usted está hablando ahora de los penales, y sobre todo los penales detenidos por Reneguita, pues resulta que en el mail que mandó Ricardo Flores, hay una declaración, una afirmación curiosa del técnico Gustavo Costa. Usted sabe que Santa Fe está fallando en esto del remate desde el punto blanco, y dijo, en broma, ¿no? En broma dijo, pues hombre, que lo mejor sería comenzar a cambiar los penaltis por los tiros de esquina en Santa Fe, porque como Santa Fe... ¿Se le va mejor? Sí, como Santa Fe no puede... ¿Ah? Lo que le tiene es cambiar el cobrador, decirle, Pérez, deja que patee otro, porque es que, hermano, no. Es el quinto de la temporada, el tercero en la liga. Hay algunos goles que dicen, no, no importa, yo me siento seguro. No, mira, yo creo que Pérez es el primero que debe decir, hombre, venga, patee otro, porque yo algún día volveré a patear. Ahora Santa Fe lleva 11 goles y no ha marcado un penal. Ah, pero si los vota Pérez, ¿cómo quiere que los marque, señor? Magneli Torres, preguntan por él, está sin equipo. Que si pudiera ser escrito, por ejemplo, como millonarios. Bueno, yo creo que puede ser, porque es que el libro no se ha cerrado en Colombia, ¿no? El libro se cierra el sábado. Ah, el sábado. El sábado se cierra el luna. Para jugadores, para jugadores libres, ¿no? Para jugadores libres que vayan a quedar en cualquiera de los equipos. Entre otras cosas, por ejemplo, en el tema de Bogotá, en el tema de millonarios, se está moviendo. Hoy tuve la oportunidad de hablar con Darío Favro. Darío Favro es el hermano de Jonathan Favro, el jugador paraguayo-argentino. Sí, y es el representante y socio del señor Domenes, el que vino por acá y tuvo problema con... por el tema de Sebastián Pinto. Pues bien, lo de Sebastián Pinto se reavivó en millonarios, y lo más seguro es que el jugador sí llegue a millonarios. Y le pregunté al señor Favro por la posibilidad de Jonathan Favro, y me dijo, esa puerta está abierta. Bueno, mire, señor, déjelo en Paraguay con la Riquelme, ¿no sabe que él es novio de la Lisa Riquelme? Sí. No, hombre. Ah, pero usted sí. No, no, pero es que ese periodo... ¿Ah? Me veía como le gusta todo eso. Me veía feliz con esto. Ah, es feliz contando todos los cuentos. Mire, señor, le tengo otro dato. Dime. Sí vi el partido, me pregunta Raúl Duque anoche de Botafogo, Sao Pablo. Buenísimo, buenísimo. Oiga, ¿sabe quién anda bien? ¿Quién? Ese pato. Pato, que estuvo en un momento que... ¿No? Pues el hombre agarró la onda otra vez, en el Sao Pablo. Y ese rollo, ese ni todavía tapa el hombro, ¿no? Ahora... Le tapó el empate porque ganó San Pablo, ¿no? Sí, ganó 4-2, ¿no? 4-2 a Botafogo ahora. Gran presentación de Cacá y de Ganso. Sí. En el que fue San Pablo. Uy, tenemos que hacer una pausa. Sí, espérame, déjame un segundito. Ojalá que los inconvenientes presentados ahora no sean motivo para que dejen de hacer uno que otro programa, ¿no? Pues, ¿cómo se le ocurre, señor? ¿Cómo sí? No, pues, como tuvimos problemas técnicos al comienzo, pero ya se solucionaron. Señor, le doy un dato de Santa Fe de Gustavo Costas. Señor. Que lo envía Andrés Acevedo. Ha jugado 20 partidos. Bueno, me imagino que incluyen los partidos de la Copa, ¿no? Sí, en la Copa, ¿no? Sí, claro. O a la Paz. 20 ha jugado. 20 ganados, 15 empatados, y siempre se ha jugado, y 2 perdidos para 37 partidos. Sí. Es mucho, ¿no? No, no, sí. Y ese equipo está caminando bien, y ese equipo está jugando bien. Y ese equipo tiene una muy buena preparación física. Yo creo que ese tema poco se ha tocado, pero ese equipo corre desde que arranca hasta que termina. De esos partidos que él menciona, 19 son oficiales y hay un partido amistoso internacional. Señor, una pausa, por favor, en el Pulso de Caracol. Super Astro, presente en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, el personaje Astro del Día. Bueno, el personaje, don Rafael, tenemos que referirlo a la jornada anoche de Copa Colombia o Copa Postobón. Sí. A ver. Que tuvo los siguientes resultados. A ver. Llanero frente a Junior, 1 por 1. Valledupar con Cortuluá, ganó Valledupar 3 por 1. Equidad y Patriotas empataron 0-0. Once Caldas con Chicó, 2 por 1. Cúcuta con Santa Fe, ganó el Santa Fe como visitante, 2 goles por 1. Y hay que recordar que ya Nacional le había ganado al Deportivo Cali en el partido de ida, y que el Tolima le había ganado al Medellín 1 por 0 en el partido de ida. En el partido de Santa Fe fue al final que logró el triunfo del equipo cardenal, ¿no? Sí. Y ahí vi jugar a Morel, ¿se acuerda aquel que estuvo por el Cali? Sí, claro. Ahora con el Cúcuta, ¿no? Resultó un buen partido, ¿ah? Resultó un buen partido. Sí. Ese encuentro, además, muy emocionante y un gran triunfo para la gente de Santa Fe. Y sabe que la gente está poco a poco regresando con esta... Ya están entendiendo cómo es el cuento este de la Copa. Porque los equipos han resuelto, si usted se da cuenta en las nóminas, tener casi equipos titulares, ¿no? Es decir, darles fútbol a los jugadores y a los muchachos nuevos. Sí. Vea, pero las figuras de hoy son... Evidentemente es Falcao. Porque oficialmente hoy fue presentado por el Manchester United al lado de Blim, el zaguero holandés. Y quedaron, pues, ya las imágenes del hombre y tal. No de la camiseta, ¿no? Porque la camiseta está súper rollo que hubo. Sí, claro. Pero ya el hombre que ya quedó organizado. Dicen los periódicos ingleses que lo más seguro es que Falcao juegue el domingo en el partido de las 10 de la mañana ante el Queen Pan Riders, que sería el debut de Radamel Falcao García. 10 de la mañana, vea usted. 10 de la mañana el domingo. Don Guillermo Rodríguez, el hombre de toros y compañía, me ha enviado, me trajo desde España. Estuvo por Portugal también. Algunos detalles. Me trajo, por ejemplo, la guía de la Liga, que sale cada año, la de As. Pero me trajo un libro que se llama Los huevos fritos de Iker. Y otras anécdotas inéditas de La Roja. Voy a contar una que es Ana. Es Ana. Iniesta, usted lo reconoce, el jugador este de la selección. Sí. El hombre estaba afanado porque no hacía goles. Siendo guardiola su técnico en Barcelona. Entonces Iniesta va y le dice, profesor Guardiola, ¿por qué no me ayuda? ¿Qué tengo que hacer a ver si hago goles? ¿Y sabe qué le contestó Guardiola? ¿Qué le dijo? Le dijo, no, no se preocupe. Yo en mi carrera apenas hice cuatro goles. Entonces Iniesta dijo, ah no, tranquilo. Yo no hago más. Pero, fíjese cómo es la vida. Logró el gol que le dio el Campeonato Mundial de España. Fíjese usted. Ese partido frente a Holanda. Campeonato Mundial de Sudáfrica. En la final hizo el gol. Pero bonito el tema. El hombre va a buscar quién le enseñaba a hacer goles. Y le tengo, en lo que me trajo Guillermo. Mírenle que tengo la formación que teóricamente da, este es de ayer. Que da el diario, ya le cuento por ahí que le credito. Bueno, eso es como ABC, ABC. Da la siguiente formación del Real para el partido frente al Atlético. No, frente al Atlético, no. Esta es la que dan. Las casillas. Sí. Los centrales Pepe y Ramos. Los laterales Arbeloa y Marcelo. Primer volante o volante central, Kroos, el alemán. A su derecha, Modric. Y a su izquierda, Bale. James está con una especie de nueve retrasado. Y en punta, Cristiano por la izquierda y Benzema por la derecha. Esa parece ser la variante que quiere imponer el amigo Ancelotti. No tanto para el Real, sino para James, ¿no? Y cerrarlo un poco. Y se confirma un poco esos comentarios que se habían presentado en España. De que la solución, bueno, la solución no. Una de las alternativas que podría tener el Real. Era bajar un poco a Bale para que jugara un poco más arriba James. Para que quedara un poco más suelto. Y usted lo decía bien en estos días. Uno podrá discutir cualquier cosa. Pero ese señor Ancelotti le está dando y le está buscando dónde ubicar a James. Ah, sí. Porque hay técnicos que uno dice, hombre, pero no le dan oportunidad. No, a este muchacho le han dado. Ahora, le falta seguramente. Y hay otro jugador de selección. David Ospina. Que ayer, por lo menos miércoles, hizo entrenamiento completo con su equipo del Arsenal. Tienen partido con el Manchester City. Pero no sé si de pronto vayan a titular, ¿no? Sí. Puede ser, ¿no? Sí, no. Yo creo que van a colocar al polaco en la formación titular. Pero es importante que ya Ospina, después de haberse recuperado de la lesión, después de haber jugado el partido con Colombia, esté allí. Esté ya en la práctica y se ha tenido en cuenta. Oiga, del clásico de Madrid, creo que le metió candela. Sobre todo para el tema de la afición. Simeone. Simeone ha dicho que el Madrid es el atlético, es como el Napoli de Maradona. El equipo del pueblo. El equipo del pueblo. Que el otro es el equipo de la clase alta. Es decir, le está metiendo candela al tema. Oiga, ya le puso, ya le puso estrato. El Real es del estrato 9 y el Atlético es del 3, según él. Hombre, mire, hablando de equipo del pueblo, América juega esta noche en Cali con el Quindío, ¿no? Sí, gran partido, gran partido. Tengo esta formación de América. Usted me dice cuál cree que puede llegar. A ver. El arquero será Meneses. No sé qué le pasó al uruguayo, no volvió a tapar. El pulpo, a ese muchacho le dicen el pulpo Meneses. ¿A quién es? Ah, a Meneses. Le dicen el pulpo. Rafael, Rafael. Le dicen así, yo qué culpa. Yo no le... Hay que preguntar si la chapa la colocó el negro mao o quién la colocó. No, me le dicen el pulpo. Seguro que hoy se estira y no la coge, pero bueno. En la defensa van Arnold Palacios, ese juega bien. Sí. Jesús Suárez, que es el español. ¿Qué tal el nombre de este? Tardelis Peña. Tardelis. Vamos a llegar Tardelis. Biafara, Sebastián, Luis Sierra, Tapiero, un flaquito que juega bien. Juega muy bien. Entonces, ese jugador, ¿sabe quién me habló a mí? Gustavo Moreno Arango. Cuando ese muchacho estaba en el depor, me decía, este va a ser Rafa. Pero le falta un poquito de contextura, le falta, ¿no? Pesas, hay que hacerle un poquito de pesas. Tienen a un muchacho, Cristian Montaño. Ah, bueno, Tello, Montaño, John Pérez, este juega bien. Ese John Pérez juega bien. Y Diego Cascón. Esa es la formación de la fecha. No, pero ese es el español que no ha dado pie con bola. Ese lo meten a ratito, ¿no? Cascón. Nada, no hace nada. No hace goles, parece que no juega bien y le han dado con todo. Y esta mañana me contó una fuente en Cali. Los periodistas de Cali estaban furiosos con el técnico López, JJ López. ¿Por qué no les hablo o qué? No, no, porque es que López está muy nervioso porque la campaña no es que tal. Y como están diciendo que le están moviendo el piso, que de pronto llega otro técnico y tal. Entonces, en la práctica de fútbol de ayer, llevaron cámaras y llevaron fotografía y tal. Pero no los dejaron ver la práctica. De pronto, al final de la práctica, permitieron el ingreso y entonces López, dice la fuente, López se disgustó. Dijo, no, tienen que sacar aquí a todo el mundo. Y entonces mandó a su asistente técnico, un señor de apellido Trujillo. Y el señor Trujillo le dijo a los periodistas, mire, la práctica no se puede ver, pero si ustedes nos quieren ayudar, den formaciones que no sean ciertas de la América. ¿Cómo le parece? No, eso lo hacía el loco Lorenzo engañando, pero ya, este no. Pero bueno, lo cierto es que el Quindío, le quiero contar, el Quindío tiene goleadores que están en la tabla arriba con Edwin Carrillo de la Unión Magdalena. Andan bien los muchachos del Quindío. Y ahí está el viejito carpintero, yo, el hombre siempre los... Y se reencontró, se reencontró carpintero, y se reencontró por la confianza y gran trabajo que está haciendo en el Quindío, el Nano Prince. Así es. Hombre, hoy tenemos un juego suelto, como estaba el de ayer, Nacional General Díaz, en la Copa Suramericana. Tengo Barcelona de Ecuador recibiendo a Libertad. Ah, el partido es a las 7 de la noche. Pero hay una curiosidad en este partido, ¿sabe usted? ¿Cuál? El técnico Rubén Israel, aquel que estuvo por acá andareguiando... Ese que fue rápido. Sí, sí. Él dirige a Barcelona, y resulta que él fue técnico y campeón con libertad de Asunción. Sí. Ahora que digo Asunción, usted cayó en cuenta que ese Gamarra, que anoche le dio brega nacional, es un veterano del año del ruido, Roberto Gamarra, ese ha jugado por todos los lados. Pero complicaba el tipo, yo como 9 tenía... Ahora, ¿por qué le cogieron bronca a Alexis Enrique cada vez que cogía la pelota el pobre Alexis? Eso lo silbaba, el que le cogieron bronca al pobre. Oiga, ese Roberto Gamarra jugó en Colombia, recuerde que él fue jugador del Tolima. ¿Del Tolima o del Cúcuta? Tengo entendido que tuvo una pasantía también por el Cúcuta, pero jugó supremamente bien. Ahora, ¿por qué la gente silba, Hernán? Porque se presentaron cosas, es decir, muy extrañas a la hora de la verdad. Balón aéreo, los zagueros centrales de Nacional, por el mismo tipo, por el mismo jugador, chocándose en el aire, dejando la pelota ahí tirada. No, no, un desorden lo de Nacional anoche. Aquí vuelven a insistir con Nacional Augusto Millán, me dicen, hombre, ya, los equipos del exterior, aquí es él, ya le tienen el tiro a Nacional. Mal en la Copa Libertadores y ahora mal en la Sudamericana. Otro escribió y dice, mire, lo que pasa es que en Colombia con lo que hace Nacional le alcanza, pero en los partidos de afuera, no. Sí, pero no para que le gane General Díaz, pues. Es decir, es que General Díaz es un equipo que lleva dos años apenas en la Liga Profesional de Paraguay, venía del ascenso, lo que le conté ahora del técnico, y le contará yo lo de los salarios de los jugadores, con lo que le pagan a todo ese equipo, le pueden pagar a uno de los jugadores acá. Y le cuento que en Paraguay es el único país de Sudamérica que no paga seguridad social a los jugadores. No, no le parece. Eso está... no, pero bueno, la gente se aguanta, ¿no? Bueno, y los señores de San Lorenzo de Almagro, eso estamos saltando para allá y para acá. Sí. Hay tanta noticia, es increíble. Mire, los señores de San Lorenzo de Almagro aprobaron darle el nombre de Papa Francisco al nuevo estadio. Hay que aclarar, San Lorenzo tenía un estadio en Boedo, ¿no? Por eso se llamaba o lo apodaban el ciclón de Boedo. Por alguna situación económica o la que fuera, ellos venden ese terreno y se lo vendieron muy bien vendido a Carrefour. Y se fueron a otro sitio. Y allá hicieron su estadio. Pero la gente le perdió sabor, le perdió calor a esa zona. Bueno, entonces ahora recompraron, oiga pues, volvieron y recompraron el terreno que habían vendido. Por supuesto que, ¿no? Clavijo, los clavaron, pero bueno. Ah, claro. Pero, no es que si son, pero genios. Entonces, compraron la tierra. Y lo único que dijeron, bueno, a este nuevo estadio, que ya está la maqueta, le vamos a poner el nombre de Papa Francisco. Sí. Y otro, no es que eso sí es un circo. Un presidente de un equipo de la D. Oiga pues, allá hay A, B, C y D. Esa aficionada, le pidió al Papa que fuera su segundo equipo del corazón. Y el Papa le dijo que sí. El Papa, imagínese, el Papa tiene que ir a todo, ¿no? El Papa Francisco. Es que usted me hizo reír porque, contando la historia de la cancha de San Lorenzo, ayer le escuché esto en la luciérnaga, que en Barranquilla vendieron una calle. Ah, sí, no. Bueno, aquí en Bogotá sí ve uno que a veces ponen, este lote no se vende, no se vende. Todas esas cosas que ponen, ¿no? Porque hay babi, vatos que van y dicen, yo le vendo gelote. Pues en Barranquilla, dijeron, oiga, vendame, sí, sí, bien pueda. Y ahí estaba metido en una calle. Me acuerdo, la calle 78, Barranquilla, la vendieron, hombre, no hay derecho. Esto es increíble. Oiga, como estamos saltando de un lado para otro, le quiero decir que el partido, el próximo equipo que está, bueno, el próximo no, el equipo que está compartiendo con Nacional en la Copa Suramericana es el Deportivo Cali que tiene que enfrentar a Peñarol. Pues bien, el Deportivo Cali pidió aplazar la fecha del día 11 porque tenía que jugar contra Patriotas, porque tiene que jugar con Peñarol. Es decir, había pedido ese tipo de aplazamiento, sin embargo, Patriotas dijo que no y el partido se va a realizar en Tunja. De manera pues que no se pudo aplazar ese juego y se va a realizar tal como está en el calendario. Hombre, pero volvamos a saltar. Salto el charco. Cambio de frente dirían en el fútbol. Cambio de frente. La FIFA... No, perdón, eso ya no se usa. ¿Qué? Cambio de orientación. Ah, que nada me diga. ¿Ah, sí? Ya me dijo, no, no diga más cambio de frente. Eso es cambio de orientación. Bueno, entonces nos vamos para Europa. Bueno, me parece que la FIFA determinó que el Génova de Italia o paga lo que le debe a Palmeiras o lo bajan de categoría. La historia es que consiguieron... Bueno, ahora también les mende. Metieron un jugadorita brasileño de nombre Anselmo. Por ese Anselmo la cifra era 900 mil dólares. El equipo italiano pagó la primera cuota, pero se le olvidó pagar la segunda... ¿Se le olvidó? ...la tercera y la cuarta. Entonces ese equipo de Palmeiras empezó y hágale ya... Hasta que la FIFA ya falló y dijo... Señor de Génova, le pagan lo que le deben a Palmeiras o pierden la categoría y lo sacamos. Pero no sería la primera vez que un equipo pierda la categoría porque dejó de pagar. Exactamente. No, eso ahora sí es serio con la FIFA, ¿no? Entonces, bueno, el hombre... Los muchachos de Palmeiras se frotan las manos porque ahí les va a tocar el billete que les venía. Sí, claro. Y Anselmo, me acordé de uno que jugó acá. Anselmo de Almeida, ¿se acuerda? Sí, claro. Jugó hasta hace poco, en Junior. Sí, sí, sí. Un saquero central. Un saquero central. Y jugó también en el Deportivo Pereira, Anselmo de Almeida. Oiga, ¿usted cree que este tema de Ribery, Platini, la selección francesa, va a progresar como Platini quiere? Es que Ribery ha dicho, no juego, no juego más. En la selección y Platini está diciendo que sí. No, no, usted no puede obligar a una persona a decir, no juego más. No, venga, que tiene que jugar. No, es libertad que tiene el jugador de ir o no ir. Sus razones tendrá y las explicará. Pero mire, le iba a decir al operador que no lo oía, pero sí le oí. Me dijo que hay unos mensajes pendientes. Escuche este. ¿Qué hubo el mensaje? Bueno, usted supo, Rafael, y los oyentes, que a Portugal le ganó Albania, ¿no es cierto? Uno cero. Bueno, uno cero. Pues hoy le dieron la boleta y sacaron al técnico que tenían, Paulo Bento. Lo sacaron. ¿Y sabe quién es el candidato para reemplazarlo? ¿Quién? Fernando Santos, que estuvo en el Mundial, ¿se acuerda usted? Claro, con Grecia. Con Grecia, claro. Exactamente. Pero allá también lo sacaron al hombre y bueno, de una vez para afuera. Oiga, el que le bajó el dedo al tema de la capitanía en Brasil fue pelea a Neymar. Él ha dicho que sí, que Neymar es el principal referente de la selección, pero que otro jugador debería asumir a esa capitanía para poder tener dos líderes en el campo. Eso alguna vez lo escuché a ustedes hablando precisamente del tema de la capitanía, que mucha gente o muchas selecciones colocan al jugador más importante o el más mediático, pero en nuestro tiempo, hace algunos años, era el jugador que tenía más liderazgo dentro del campo. Es cierto, y generalmente era un jugador veterano, ¿no? Lo que pasa es que con Neymar, pues me imagino que buscan... Nosotros hablamos del partido de Ecuador, ¿o no? Sí, claro. ¿Sí comentamos? Sí, claro, 1-0. Hoy están felices en Ecuador con el equipo, ¿yo? Dicen que lo ven, que ha evolucionado, ¿no? Fíjense cómo es la vida. No jugó Antonio Valencia. Sí. Que dijeron que iba a renunciar, ¿se acuerda? Sí, claro. El que sí juega muy bien es Ener Valencia, que está en México. Que fue gran figura de Ecuador en el Mundial. Y hablando de México, reanudan actividades. Y no olvide usted que Dorlan Pavón es el máximo anotador del campeonato mexicano. Y ese muchacho con Estefan Medina les está yendo bien en Monterrey. Sobre todo, Hernán, sobre todo a Estefan Medina. Es decir, Pavón hace los goles. Pero ayer tuve la oportunidad de mirar unas publicaciones mexicanas, particularmente de Monterrey, y están dando como un hecho que Medina rapidito lo van a colocar en Europa. Le está yendo muy bien a Estefan Medina. Bueno, lo que pasa es que ese Monterrey tiene un grupo... Mire, está el chileno Suazo, está Dorlan Pavón. O sea, tiene gente arriba que le funciona. Este se acosa. Espere ese hombre. Mire, Rafael... ¿Quién lo está acosando? ¿Quién? Aquí el operador. Espere. No sé si usted le interesa este dato. A ver. A mí no. Que la camiseta del Nápoles vale 106 euros. 106 euros. Que si la quiere comprar. Ah, la consigue, ¿no? No, hombre, es que por aquí va barata. Señor, saluda a la gente de San Andresito. Mire, nos vamos, nos vamos y regresamos. Sí, mañana, si es tan amable, estaremos aquí en Caracol Radio, Pulso del Fútbol, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.